Llegaste tú y no encuentro salida Te quiero de nuevo cuando no quería Y te vuelvo a amar cuando decía no Ya una vez creí que en tu corazón Había aquel amor que yo soñé un día Colección Rubén Portillo DJ Quería tanto decirte que ya no te amo Que tu amor aquí en mi vida solo fue un engaño Cuando digo que no te debo amar Mi boca muere de deseos de tus besos Quisiera olvidarme de ti aunque sea un momento Más nunca conseguí borrarte de mi pensamiento Y si digo que no te debo amar Mi corazón me dice quiero más No puedo Yo sé que hiciste todo para enamorarme Hasta que un día me dejaste solo y sin tus besos Ahora tengo miedo Ahora tengo miedo Llegaste tú y no encuentro salida Te quiero de nuevo cuando no quería Y te vuelvo a amar cuando decía no Ya una vez creí que en tu corazón Había aquel amor que yo soñé un día Y llegaste cuando el dolor más colía Me encuentras así cuando ya me perdía Creo que fue Dios que te mandó hasta mí Para empezar de nuevo a ser feliz Toda la vida Colección Rubén Portillo DJ Acércate Más junto a mí Quiero sentir ese sueño de amor Y quedarme así En sintonía la emoción De corazón a corazón Tus besos en la madrugada Abrazos al amanecer Y tu sonrisa enamorada Tantas cosas en la madrugada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Si todo es mucho más bonito Un mundo lindo para vos Esta es la música Como una reacción en tu mirada Como una reacción en tu mirada Pues has puesto mi vida en el caldero Y yo inocente lentamente voy cayendo La 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 Como un idiota tan enamorado ¿Y qué le voy a hacer si así te quiero? Y te entrego mi vida del todo en tus manos, haz conmigo lo que quieras y por supuesto te perdonaría, mi locura no tiene fronteras, eres dueña de la vida a mi, cambia todo en un instante que por supuesto también te lo creo, miente y trata de olvidarme, que no me importa nada, si yo así te quiero si quieres un amigo, quien mejor que yo, si en casa nadie te escucha, yo tengo esa misma lucha si vives en una duda, quiero ofrecerte mi ayuda, si a tu vida le falta vida amor, quiero dártela yo si rompes tu cadena, y decides cambiar de colmena, déjame comer tu miel, verás que vale la pena quiero beber una a una, de esas lágrimas color de luna, si tu cuerpo muere por amor, piensa en mi por favor quien, quien, quien mejor que yo, de donde vas a encontrar un amor como el mío quien, quien, quien mejor que yo, quien te va a dar más valor cuando tu sientas frío Remaster